Juguemos a salvar a los dinosaurios Vamos a tener que salvar a los dinosaurios Si, vamos a tener que salvar a los dinosaurios Un día de hoy Pero en 3D En 3D, miren, miren el 3D Si ustedes no lo sabían Ellos inventaron en 3D Este juego creó el 3D Si no me equivoco en un juego de 1994 Oye, bien viejo Bien Lo has conseguido En no hay mucho tiempo Está a punto de caer un cometa sobre la Tierra ¿Qué? Aquí podríamos poner Imágenes dramáticas Una increíble oportunidad De salvar a algunos dinosaurios Si ha descubierto Un túnel del tiempo Tienes que traerlos a nuestra época Bien Ya Jurásico, jurásico Salva a los dinosaurios Media Velocidad Tienes que traerlos Cállate Estamos aquí para salvar a los dinosaurios No para saberlo ¿Has salvado? Izquierda o derecha Tienes que traerlos Ahí está Luego El nivel 1 El nivel 1 no tiene el tiempo A los que están viendo el video Este juego tiene serios problemas De... De... De 1 De 1 De 1 Este juego realmente tiene serios problemas De 1 Desde el 2 y 3 Nivel Pasan por ejemplo Tycoon 200 segundos Y de repente es Tycoon 30 segundos Se huye. ¡Uuuuh! Clutch. Es kill. Es kill. ¿Viste ese clutch? Ni se que era el apunte. Sí, va bien. Era un dinosaurio. Muchas gracias. Ojo ahí. ¡Uuuuh! Es que es demasiado rápido. Es demasiado rápido. Es demasiado rápido. Se escapaba. No se quería salvar. El nivel de la aventura. Antes de que el cometa se estrelle. Muy bien. Has salvado a 5 dinosaurios. Luego. Ahora. Tienes que entrar en el nivel 2. ¿Quién? Tendrás menos tiempo. Antes de que el cometa se estrelle. Muy bello eso. Pero también tendrás que salvar. A 5 dinosaurios. Para completar el nivel. Satisfactional. Me imagino serios problemas. Tienes que todo. ¿Estás preparado para la sexta misión? Sal. Jurásico. Derecha. Izquierda. Sal. Bien. Derecha, izquierda. Jurásico. Recuerda eso. Derecha, izquierda. Bien. Este ya me lo sebo. Este es izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Jurásico. Ahí está en Izquierda. Jurásico. Bien. Jurásico. Has salvado a otro dinosaurio. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Ya. Bien. Jurásico. Otra misión. Este era el grande. Este era el grande. Este era el grande. Ahora. Por qué. Este era derecha, derecha. Sí. Esta es la de izquierda. Derecha. 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 Ay. No. Curásico. Urazico. Era derecha, izquierda. Ahora. Por la décima misión. El Sí. Relativamente aplastado. Relativamente. 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 weitestado. Crezio. Ahora. Si se van a fijar. Dice trescientos segundos. No le crean. Son como diez. R decreendo. Cuidado. Lo menos se que el Esteko y el Tirocayo van estar en este. Pero con tu habilidad puedes lograr mucho más Te vamos a abrir el túnel del tiempo Se demora más tiempo Lo que nos demoramos en encontrar uno La verdad es que sí Me tenís que ayudarme Yo no sé de estas cosas raras Ya, vos Así Ayúdame Salva a los altasau Por el cico Por el cico No está, te mentí Digo, creta cico Creta cico, creta cico Me da la bomba, mira el tiempo Mira el tiempo Es que no está No No está en 80 Oh no El cometa ha chocado contra la tierra Sal Rápido Regresa al futuro Deprisa Pero se iba a morir No Es imposible Has salvado a 10 10 dinosaurios Antes de que la tierra se haya reducido No romizas No romizas Es más de las dos terceras partes de los dinosaurios Ok Está muy bien Chico Lo has hecho Realmente bien Chico No, parte 2 Este es el intento 2 Jajajaja Jajajajaja Cállete 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 Bien 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 Esa era el de que Y es tercio Primera misión Esquerra a derecha NOO derecha a izquierda Derecha a izquierda Derecha a izquierda ¿Cómo? Lo has hecho muy bien. Gracias, gracias, gracias. Has salvado a un dinosaurio. Escribió un sniper. Misión cumplida. Ahora, por la tercera misión. No. Izquierda a derecha. Izquierda a derecha. Ya casi has completado el video. Se va, va a ser el cretásico este punto. Ahora, por la cuarta misión. Ve y salva a un dinosaurio. A la izquierda. Sí. Debo. Do el cretásico se va. Ahora, por la quinta misión. Preferencia 0. Verdecito. Ibanodon. Debo. Has completado el primer nivel de la aventura. Antes de que el cometa se estrelle. Ibanodon. Has salvado a cinco dinosaurios. Ahora, tienes que entrar en el nivel 2. Ya no ahorrite. ¿Estás preparado para la sexta misión? Tira a derecha. Derecha. Derecha izquierda. Mira. Ya. Revisen el tiempo. El tiempo es todo mentira. Este era derecha a derecha. O derecha. Sí, derecha a derecha. Izquierda izquierda. Izquierda izquierda. Ya. Derecha a derecha. Derecha izquierda. Oiga. La otra misión. Chico, este era el chico. Es que ya te lo pasaste a esta. No importa. No había una vuelta en cera. ¿Qué hace? El clásico. El clásico era derecha a izquierda. Bueno. Esas son las únicas decisiones. Ademas del tiempo que viene ahora. Derecha izquierda. Tiene que prenderse este dinosaurio. Si bueno. Uy, rabia este mono, está fijado. Si bueno, es como el Wonder Boom, pero con hiper velocidad. Probablemente no saben cómo usar este juego, pero tengo que mover el mouse. Esa es la única forma, no tengo que apretar ningún otro botón. Eh. Para el tráfico, para la misión, hombre. Izquierda, derecha. No, izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Ya está bien en la cara. Mira, aquí estaba el... Oye, izquierda. Cretácico, Cretácico. Cretácico. Derecha, derecha. Una. Ya. El Border Life. Cretácico. Sí. Otra misión cumplida. Izquierda, derecha. Ahí está. Ahí está. Eh, no. No hay tiempo, acá va a perder 100 segundos, lo vi. Derecha. Izquierda, ahí está. Me. Hay tiempo. Jajajaja. A ver, a ver, a ver. Cretácico. Misión cumplida. Izquierda, izquierda. Ahora. Ahí está. Uno. Eh, Cretácico. Una misión más. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Vamos a acabar. Listo. Llegó. 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 Los hemos logrado. Los hemos salvado. Llegó. Tema. Este nunca se escuche. Porque nadie lo salva. Nadie lo salva. No lo salva. No lo salva. No lo salva. Muy bien. Misión terminada con éxito. Muy bien. Has salvado a todos los dinosaurios. Has salvado a los 15. Los has salvado a todos. Deja de ser salvado, por favor. Es realmente grande, grande, grande. Muchas, muchas felicidades. Yo. La humanidad y los dinosaurios te estarán eternamente. agradecidos. Llegó. ¿De qué, güey? ¿Por qué? De salvarlos, por favor. Ah, sí, pero ¿por qué lo manían? Porque lo manían los que estudian, por favor. No había una celebración con una animación terrible, ¿verdad? No. La arena. La arena. ¿Qué? Oye, mira, mira. Me acabo de fijarte que la sombra de este árbol también es PNG con el ambiente. Sí. Bueno. ¿Qué se puede pedir? ¿Y usted? Ay, diga. No.